Curul del diputado Rubén Cayetano. Muchas gracias, diputada presidenta. Para mencionarle que, como efectivamente se ha dicho aquí, la ley no se vota, se cumple. Tiene usted, presidenta, todo el respaldo institucional de la mayoría aquí en esta Cámara. Y es el momento en que usted debe demostrar su altura de miras para sacar adelante esta sesión. Es evidente que quienes comparten con usted ideológicamente y con su partido intentan obstaculizar la sesión. Eso es evidente. Pero usted tiene toda nuestra confianza para sacar adelante la sesión. Ratifico la petición del compañero Pablo Gómez y de mi coordinador Mario Delgado Carrillo. Tiene usted que darle una respuesta para que esto siga caminando y se siga sesionando en términos estrictamente legales. Muchas gracias, presidenta.